¡Suscríbete al canal! A la jefatura 2022-2023 del bloque Super Compadres de Oro Internacional Fanas por siempre A mis compadres Mario Quisper y Bachi, Raimi Romero de Quispe Gestión, dos corazones unidos, con fe y gracia por ti señor Jesús del Gran Poder Porque somos... Jogar Bolivia Somos compadres de oro, somos otro nivel Llevamos en nuestra sangre la morenada Somos compadres de oro, somos otro nivel Llevamos en nuestra sangre la morenada Somos calidad, somos la original Somos compadres de oro, fanáticos Somos calidad, somos la original Somos compadres de oro, fanáticos Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Aquí llegamos otra vez, compadres de oro Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Aquí llegamos otra vez, compadres de oro Somos supercompadres de oro, internacional Fanas por siempre Más que un bloque, pura institución Junto a tu grupo, la fuerza y tradición De Nogal Bolivia ¡Jajajaja! 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 Somos compadres de oro, somos otro nivel Llevamos en nuestra sangre la morenada Somos compadres de oro, somos otro nivel Llevamos en nuestra sangre la morenada Somos calidad, somos la original Somos compadres de oro, fanáticos Somos calidad, somos la original Somos compadres de oro, fanáticos Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Aquí llegamos otra vez, compadres de oro Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Aquí llegamos otra vez, compadres de oro Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Aquí llegamos otra vez, compadres de oro Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Aquí llegamos otra vez, compadres de oro No vamos suerte, no vamos suerte, vamos a escuchar Nada de oro, Commerce es lo que pasa Si llegamos otra vez, compadres de oro Hoy es el gran día, levantemos nuestra voz Gracias.